Jorge Morales intentó cruzar tres veces Estados Unidos y en la última la bestia le arrancó una pierna. De vuelta a su país, Guatemala encontró el sueño que buscaba. Se convirtió en un chef internacional. José Flores nos tiene su historia de éxito. Jorge Morales perdió su pierna luego de caerse del tren conocido como la bestia cuando intentaba llegar por tercera vez de forma ilegal hacia Estados Unidos, pero después de ser deportado la última vez, ese triste momento quedó en el olvido luego de que una fundación le ayudó a recibir su certificación de chef internacional que le permitirá ganarse la vida en Guatemala y en cualquier otro país. Cuando uno es deportado lo recibe el lenguaje de acá, ¿verdad? Lo que hacen es darle un jugo, una refacción y si te vine y me acuerdo. La Fundación Avina acoge a los indocumentados y les permite especializarse en las labores que cumplían en Estados Unidos y como Jorge trabajó en varios restaurantes, en dicho país recibió este importante apoyo. Para mí el estar en Guatemala ya no es como buscar un empleo, sino que es abrir un propio negocio. 74 migrantes deportados de Estados Unidos en los últimos meses recibieron certificados para poder desempeñarse en distintas profesiones, por lo que agradecieron el apoyo recibido luego de haber retornado al país con las manos vacías. Y pues ahorita ya cuando uno regresa al país se encuentra con el muro tan grande de no tener una certificación. Decenas de guatemaltecos llegan a diario deportados aquí a la Fuerza Aérea guatemalteca donde fundaciones como Avina les brindan un importante apoyo el cual casi nunca reciben por parte de las autoridades de gobierno. En Guatemala, José Flores, Cierre de Edición.